Madharata Parque Las cascadas de Kuruna han sido declaradas un fenómeno natural, con el transversio más grande del territorio búlgaro. El término transnismo es una gestión del fenómeno natural impresionante, cuyos representantes más famosos son las cascadas de Panukle, Turquía, y el Parque Nacional Yellowstone en los Estados Unidos de América. El transversino es una roca blanda de colores claros, de la cual debido a la acción de la erosión y el agua, se forman terrazas de cascadas bonitas, con muchos escalones, pozos transparentes y diversas especies de animales y plantas aquí enormes. Cerca de la catarata pasa el eco-sendero, que se representa para que el visitante pueda observar el fenómeno natural por los ángulos distintos. El sendero está calonado, ha sido construido 15 puentes y escaleras que nos llevan dos miradores, uno y el otro arriba de la cantera Bruscolot. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí las aguas surquesas y la verdura de la vegetación se confunden para crear un ambiente mágico y hechicero. La catarata principal cae a una altura de 20 metros, se separa a unos cuantos arroyos que forman cascadas más pequeñas. El agua brota de las cuevas que llevan el nombre de Borata, que significa la cascada. Hasta allí se puede llegar siguiendo un sendero estrecho que pasa debajo de la roca caliza. Las aguas de río recorren todo el laberinto misterioso de las galerías subterráneas que echan de las rocas, dispersan en gotas resplandecientes y empiezan una carrera bajo de las cascadas, las terrazas y las pozas. Si seguís arriba por el sendero, llegaréis a los nichos de las rocas celdas de los monjes, ese iscas, que habitaron el monasterio de Curuná en los siglos XIII y XIV. Si volvéis el camino atrás hacia el sendero panorámico, vais a cruzar unos páramos extensos, donde podéis descansar y hacer picnic, antes de llegar al nuevo principio del ecosendero. Y al marchar, vas a llegar a vosotros unas imágenes inolvidables del agua abundante, vegetación exorbitante, las piedras cubiertas de musgo, los parados fragantes y la historia de antiguos, que surgen en sí mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!